¿Le ha pasado que por un largo tiempo no puede acceder a los datos de su celular? ¿O no puede hacer llamadas? Tenga mucho cuidado, porque el cambio de SIM es la modalidad que están usando los delincuentes para obtener su información bancaria. Primero se hacen pasar por personas cercanas o por entidades bancarias y les hacen preguntas previas como número de cédula, fecha de nacimiento y número de teléfono registrado. ¿Pero qué hacen con esos datos? Escuche y vea para que no se le olvide. Con la información personal que ha sido recopilada previamente, los ciberdelincuentes se acercan a las entidades de telefonía celular para pedir la reposición de la SIM de sus víctimas. Una vez la obtienen, podrán recibir absolutamente todos los mensajes de texto que implican la renovación, la sustitución o la creación de nuevas claves para acceso a las plataformas bancarias virtuales. Y es ahí donde hacen transacciones como pagos y traslados de su dinero a las cuentas de los delincuentes. Ahora más personas están en riesgo porque configuran todas sus cuentas bancarias y pagos aquí, en el celular. Por eso tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Es importante que se comunique con su banco y active otros canales para que le confirmen las transacciones que hacen con su cuenta. Pero es importante que proporcione un correo electrónico donde le envíen este tipo de mensajes, así como suministrar un teléfono celular alterno para que le hagan llamadas de confirmación. En segundo lugar, también es importante desconfiar de toda suspensión injustificada del servicio celular, específicamente si no presenta señal ni datos. Y finalmente, acérquese una vez suceda esta suspensión a su compañía de telefonía celular para que le informe la última fecha de reposición de su tarjeta SIM. Recuerde, pídale a su entidad bancaria que le confirme su transacción a un correo electrónico o contactando a un familiar o a un amigo. Esto le puede garantizar mayor seguridad. Somos la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente.